Estoy convencido de que el Partido Socialista las va a volver a ganar y las va a volver a ganar porque es el partido que en este momento está más fuerte, mejor preparado y tiene la mejor alternativa para esta comunidad autónoma. Sin duda alguna. ¿Cómo va a ganar las elecciones un partido popular? En la situación en la que está, con los escándalos que le acechan contra un partido socialista con un candidato limpio como la patena, comprometido como nadie con esta tierra, en plena forma, con un partido unido en forma fuerte detrás de él como una piña. Es imposible, imposible que nadie os cuente cuentos.